Muy buenas a todos, mi nombre es Sergio Portillo y hoy os traigo un tutorial donde voy a explicaros cómo podéis desactivar los widgets que aparecen en Windows 11. Para ello lo primero que vamos a hacer es pulsar la combinación de tecla Windows más R para que se nos abra la ventana Ejecutar y aquí vamos a escribir Regedit. Pulsamos en Aceptar, decimos que sí, vamos a maximizar y en esta pantalla nos vamos a ir a la siguiente ruta. Aquí vamos a crear una nueva clave, botón derecho, nuevo, clave. La clave la vamos a llamar D mayúscula, SH minúscula. Una vez que tenemos esta clave nos posicionamos en ella y aquí en la parte de la derecha vamos a pulsar con el botón derecho, nuevo, valor de Word 32B. Y vamos a escribir lo siguiente. Allow, News and Interest. Pulsamos Intro y lo vamos a dejar con el valor cero. Una vez que tenemos creado este valor de registro nos vamos a ir aquí abajo, vamos a reiniciar nuestro PC con Windows 11 y tras el reinicio como veis aquí abajo ya no nos aparece el botón de widget y con esto se habrá desactivado para siempre. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad, aquí te dejo otro tutorial que te puede ayudar y si quieres seguir aprendiendo suscríbete al canal y recuerda activar las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.